Los queridísimos 93. El original, el único, la entrega de premios más entrañable. El espectáculo que desde hace tres años Telecinco os dedica a todos vosotros. Amigos, bueno, amigos, hay un ambientazo, pero además estupendo, súper alegre, súper positivo. La gala de las galas. Conoce a los 33 españoles finalistas y vive la emoción de saber quiénes son los 11 más queridos. Los queridísimos 93. Hola, un beso muy fuerte a queridísimos 93. Un maravilloso espectáculo sin precedentes. Y sobre todo a las queridísimas. Conducido por Remedios Cervantes, Marta Novoa, Agustín Bravo y Jesús Puente con su habitual jovialidad. El 94 Saga, queridos a todos. Para ti, con cariño, el más elegante broche de joyas musicales españolas e internacionales. Hola, soy Martín Vázquez y os espero en queridísimo 93. Embelésate con la adorada voz de una estrella mundial, Taion Warwick. La terciopelada de Engeber Hamperdin. O la más provocativa, Sergio Dalma. Fíjate en el ritmo de la década. Síguelo con amistades peligrosas y no pierdas de vista a los sensacionales Jan Wan. Márcate un paso doble con Manolo Escobar. Me escribes una carta para decirme que lo nuestro acabó. La mejor faena en queridísimos 93. Y para la afición, un tablao flamenco rebosante de pasión y de famosas. Además, risas a granel con Juanillo Lolailo, Arevalo y con los originales contrapremios de José Luis Col. Queridísimos 93. Porque España es así. Una lluvia de sentimientos. Para todos los queridísimos del 93. Dales la bienvenida. Rodéate de los que más quieres. Un saludo cariñoso para precisamente los queridísimos 93. Hasta muy pronto en queridísimos 93. Hola queridísimos 93, soy Miguel José y voy a estar por ahí. Puede que haya muchas sorpresas. No, 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 gracias. Cantidad de sorpresas en la gala más espectacular de la televisión. Queridísimos 93. Porque tú lo has querido. Quedamos en queridísimos 93. El miércoles a las 9 de la noche. Telecinco. Hacemos tu mejor Navidad.